Tengo tumor en el estado, tengo muy grande la lista de espalos también Tengo cáncer, tengo el mariano, tengo verdades que no tengo, puedes bien Tengo hospitales, cerro puestos cerrados, mi vida de manos con los dedos han pulgado Tengo problemas que no he resuelto, no tengo la vergüenza, será por eso Sabemos de que muere la señora, la verdad, que es un hija de punta y la bruja de joven Levanten las manos sobre la cabeza, si estamos callados, no estamos cansados Tengo el amor enterrado, pero yo por mi calor, tengo miseria en la piel Tengo un poder entre un futuro y te aguantar, tengo los días con un caos Y nadie sabe por qué, se pasa por el amor Tengo un poder entre un mundo cada día, chávez Tengo un poder entre un mundo cada día, chávez Tengo juzgados, tengo a los bancos y ayuntamientos metastasiados también Tengo a la Merkel colaborando y amanecer es dorado Ya sabes por qué, tengo a votantes que miran hacia otro lado Todo el tiempo del barco y tesoreros imputados Yo tengo un pueblo que sueña de cierto, que se le empieza a mirar a la piel Sabemos de qué fue la señora de Belán, que fue la de mujer, la ruta y lo demás No me hacen las manos, no vayan a pensar Si estamos callados, no estamos cansados Tengo el otro detenido, el otro multiplicado Y el otro se va a la piel Tengo el otro multiplicado, tengo los días contados Y nadie sabe por qué, se nos ha muerto el amor Tengo el otro que sabe por qué, tengo a la piel No, 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 no ¡Oye ya! No, 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 no No, 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 no Yo tengo el otro entretenido, el otro mortificado Tengo mi serio en la piel Tengo un monedas de un sol nunca botado Tengo los días cortado Y nadie sabe por qué Se nos ha vuelto el amor Pregunto a nadie sabe por qué mundo cada día sabe No, 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 no No, 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 no Pregunto a nadie sabe por qué mundo cada día sabe